hola amigos de expertos ¿qué tal estáis? hola hola vamos hablando de cómo personalizar vuestro despertador en android porque desde el móvil tenemos un montón de cosas pero tenemos una cosa que se llama reloj el reloj sí que muchas veces nos olvidamos el que no lo tenga que se lo baje de google el reloj bueno pues nos ofrece un montón de cosas por ejemplo la mundial el cronómetro la alarma os decir el despertador despertador es que ya no hace falta tener que hacer así podemos personalizar además la música que queramos por ejemplo pues podemos poner música de spotify o podemos poner rutinas del asistente de google por ejemplo para que nos despierten las noticias del día que no digan ya la agenda lo que tenemos que hacer bueno venga eso mucho más y todo eso es de la mano de mantequería crepo siempre ha hablado de la tecnología una cosa os quiero decir porque es verdad que crepo paga pero tiene unos bocadillos de morcilla que son un asco es tan poder yo estoy en contra de mantequería crepo pagan pero me da igual eso no compré ese mantequería crepo porque el último día me salió una cucaracha de bocadillo bueno el despertador como lo vamos a explicar a paso a paso spotify spotify estamos personalizando nuestro despertador de android el despertador que hemos descargado aquí de la tienda de google y además tenemos también tienes que descargar la aplicación spotify spotify ya que está descargada aquí la podemos ver spotify aquí está ahora sí luego de google antes alfonso sé decir que cuando vas a la tienda de play store google play store la tienda de google te encontrarás con este reloj que dice reloj google y luego unas letras aunque ponga unas letras está bien es correcto venga dale pues venga entra en el reloj por favor entramos en el reloj inmediatamente pincha en la pestaña alarma alarma aquí tenemos alarma reloj temporizador cronómetro alarma aquí puedes establecer un despertador normal con los días las horas vamos a poner un despertador pero una hora decente no a las tres y media a las dos y media dos y media ahora tienes que irte a la palabra que yo me suelo despertar todas las mañanas el apartado tono debajo de las vías de la semana si mira aquí están los días de la semana y está predeterminado homecoming pero vamos a pero también puedes elegir el tono que te ofrece o incluso incluso puedes irte a spotify aquí están los tonos pero también spotify vamos a hacerle spotify que bien tienes conectada la cuenta de spotify pues vamos a conectarla no aquí conectar no vale hemos pulsado el botón conectar tú ya lo tenías todo preparado pero a los que lo hagan por primera vez tienen que aceptar las condiciones de uso ahora aparecieron sugerencias de canciones para despertarte para ir al gimnasio son canciones buenísimas para salir a correr canciones buenísimas y podemos buscar incluso una no a ver si encontramos una buena porque es que mira que canciones buenas en spotify pero has pulsado con la lupa en la escena derecha de abajo lo que he hecho hecho las cosas pero no me dices que las has hecho claro pero las estoy haciendo tú fíjate mira la casa del mar tiene la versión de pago o el gratuito yo creo que tengo la versión de pago en la versión de pago pues coger lo que quieras hombre si eres el gratuito con las que te salgan de la lista de reproducción pues sí he puesto aquí la casa del sol naciente la casa del mar no sé cuántas cosas voy a darle a esta yo pondría la casa del mar de la colectiva si no la que es la mejor sí que es la que ponemos siempre sí es la que siempre está bien esta misma pues le damos y entonces le decimos abrir en spotify toma abierta toma la casa del mar mala pues ya está hecho ya está hecho oye que si no también podemos poner la melodía la sintonía de mantequerías crepo claro que siempre al lado de la tecnología exacto pues vamos a hablar ahora de rutinas rutinas que es eso de las rutinas pues vamos a ver tenemos el despertador de web correcto lo tenemos pero qué ocurre no queremos despertarnos imagínate o queremos despertarnos con no es que cada uno se despierta de una forma claro y de repente con las noticias y si no con una música y si te despertarás con las noticias como tú dices de google con la información del tiempo o la información deportiva para ver cuánto ha perdido en madrid está perdiendo lo todo y pues por ejemplo podríamos hacer todo eso y cómo hacemos eso para eso tenemos que tener el asistente de google instalado y además funcionando y con rutinas pero bueno eso casi todos lo hacen porque le gustan los escudrimientos y por qué no lo hacemos con el teléfono y así exacto ya eso lo que vamos a hacer ahora ya una vez que tenemos el tema de las de las de google y las rutinas rutinas activas vamos a entrar en el reloj para meterle la noticia entre la aplicación del reloj de google venga pues vamos a entrar en la aplicación del reloj de google abre una alarma crea una nueva lo que prefieras esta de las 5 y 20 que es una hora buenísima muy buena hora esa ahora selecciona rutina del asistente de google y le vamos a dar al más exacto porque vamos a elegir otra otra y entraremos a la aplicación de google home donde está todas las rutinas del asistente ahí están todas informamos sobre el tiempo selecciona las que quieras pueden ser varias las luces yo creo que las noticias salen para el día y entonces le tengo que decir que ok aquí puedes desactivar el modo silencio del móvil que es muy útil un montón de cosas ya está despierto para que lo quieres enseñar fíjate lo que me dice aquí alfonso quieres permitir que tu asistente te informe sobre tu día en la pantalla de bloquea y empieza a ir a contar a mí me encanta que google eso porque es que incluso la rutina del asistente de google son compatibles con la música de spotify el servicio de música claro porque te puede sonar primero la canción la de la casa del mar claro los pestones y después ya otra más de currar o de desayunar las noticias muy bien bueno pues estupendo ya lo hablo visto en las rutinas que a gusto nos hemos quedado joder que te tienes que despertar te duermes en medio de como centenor de mantequería crepo no te dan más bocadillos bueno que oye bien no claro oye os habrá gustado maravilla que es forma de explicarlo todo personalizar el reloj la alarma todo que gusta que queréis escribir a algo comentar algo oye pues la explicación muy bien pero de mantequería crepo dejar ya de decirlo que esos son los chorizos si queréis ir más allá suscribíos que se han convocado nuevas plazas de suscriptores limitadas como siempre youtube hay cuatro o cinco pero que se suscriban tienen grandes premios antes mantecados que a dar a la campanita también porque si no no hay mantecados ¡Adiós! 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 ¡Viva! Gracias por ver el video.